Esta que viene, que es casi que la razón por la que creé este episodio, es... Hace poco tuve mi primera cirugía, una cirugía bien pequeña, fueron como de 20 minutos, era anestesia local, tipo tenía un orzuelo en este ojo, acá y también acá abajo, eran dos malditos orzuelos, primera vez que me salen orzuelos me salieron dos, dos, y gigantes, era horrible, y fue un orzuelo que nada, se quedó, se llama encapsulado, y no salía, o sea, no salía con tratamientos, ni con cremas, ni calor, ni todos los remedios caseros y los mitos detrás de cómo sacaron orzuelos los intenté todos, no salía, así que nada, tocó cirugía, se siente re loco que es tipo, uh, ¿qué te operaron? Y es como unos orzuelos en el ojo, es como, bah, es tipo, es la segunda división de la cirugía, es cualquier cosa, pero, eh, tengo casi 30 años y es mi primera vez teniendo una cirugía, siento que es algo súper impresionante, y estando en la sala de espera, en los salones quirúrgicos, me puse a pensar en qué loco como la cirugía ya hoy en día en la humanidad, en el mundo moderno, es algo a lo que ningún humano está exento de, o sea, siento que para como es el día de hoy, todo el mundo alguna vez va a pasar por un quirófano, todo el mundo, alguna vez, y si no es todo el mundo, puede ser un porcentaje súper alto, un 90% de los humanos van a ser operados o pasar por un quirófano alguna vez. Entonces me hizo pensar en qué genial, qué bueno, que al menos mi primera vez en esta experiencia, algo tan, tan traumático como puede ser una cirugía en la que te van a abrir, van a ver tu cuerpo y todo es tan, eh, tan inestable o tan frágil, eh, que haya sido una cirugía tan pequeña, siento que, que fue como, siento que le vi el lado positivo a, bueno, al menos la primera que me tocó fue así, y me estoy preparando ya, también es un pensamiento súper ansioso, porque ya estoy pensando en, en, en mi futuro de, no sé, 80 años, 70, en la que otra vez me toque operarme, porque sí, lastimosamente, Freddy del futuro, si ves esto, se van a operar de vuelta. Eh, y nada, yo compartí esto en, en mi trabajo, en mi trabajo tenemos, eh, reuniones de equipo, en las que una de las secciones es hablar de, se llama Icebreaker Session, y, eh, paramos el, el team meeting, la, la reunión que estamos teniendo para hacer preguntas random, conocernos mejor, y bueno, obviamente bajar un poco, eh, no la tensión, pero bajar un poco el sobrepensamiento y el agotamiento del trabajo, y, eh, en, en una de estas reuniones que yo lidero, este, hice esta pregunta, ¿cuál fue la última vez? ¿Hicieron algo por primera vez? Y yo compartí esto de la cirugía. Me sorprendió mucho que mis jefes lo vieron como un pensamiento bastante positivo, lo vieron como un pensamiento súper empático, el sentido de, estás tú por meterte a una, a un quirófano, y lo que estás pensando en, es en, no en tu, no en tu individualidad, sino en cómo esto es algo que puede unir a todos los humanos hoy en día. O sea, en el sentido de, de vuelta, la mayor cantidad de personas sí o sí han pasado en su vida, en su vida, por un quirófano, o lo van a pasar, porque es muy difícil que no. Es una pregunta que le he hecho a, a muchas personas que conozco, tipo, cuando comento esta anécdota, y, usualmente, en los grupos en los que los comento, de cuatro personas, las cuatro habíamos estado operadas, eh, en otra, en otro grupo de cinco, solo una persona no había sido operada, entonces, es un, es un porcentaje realmente alto. Quiero que también tú, escuchando desde tu casa, te pongas a pensar en, cuántas personas conoces que nunca se han operado, y, y en caso de que no tengas esta respuesta, te invito a que hagas el ejercicio, le pregúntes, saques este tema, porque es muy increíble la cantidad de personas que sí. Entonces, nada, me comentaron que era un pensamiento bastante empático, justamente por eso, por pensar en, eh, la humanidad como un conjunto, que tiene cosas que nos unen, y, eh, también un pensamiento bastante positivo, porque estoy tratando de sacar lo, de nuevo, positivo, a una situación, eh, de mierda, porque aparte da mucho miedo, este, que a una situación mala uno pueda encontrar e identificar cuál es el aprendizaje principal, siento que, que es algo muy bueno, y nada, me gustó que, que, que mis jefes lo hayan visto de esa forma, me hizo también a mí replantearme como que, mira, qué loco el tipo de, de pensamientos que a veces puedo tener, este, qué piensan ustedes al respecto, se han operado alguna vez, y en caso de que sí, de qué se operaron, y, de vuelta, la pregunta, cuál fue la última vez que hicieron algo por primera vez, está para que lo comenten en los comentarios, wow, sé que no iba a hablar de las fotos, pero esta me encanta y no la había visto. La solución, la solución, lafelación digamos, que es el espacio, el espacio, pero no target la solución, entonces favorita, la solución, si se ponen de luz o地方, acá, entonces, si se ponen de luz o en diciembre de base, acá, entonces buscamos sunny,